Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo podemos descargar nuestra colección subida a Google Play Music. Todas las canciones de golpe. Vamos al buscador y escribimos Take Out. Lo tenemos aquí. Vamos a desmarcar todo. Y bajamos hasta que lleguemos a Google Play Music. Marcamos la casilla. Esta. Bajamos todavía más. Y le damos a Siguiente paso. Aquí tenemos la opción de que los archivos se nos manden directamente a Drive, a Dropbox, a OneDrive o a Box. Si queremos que nos envíe un enlace directo al correo electrónico para que lo podamos descargar manualmente, pues lo dejamos así. Aunque también podemos entrar directamente a Take Out sin tener que pinchar en el enlace que nos envían al correo, para hacerlo una vez o cada dos meses. La biblioteca va a estar en formato comprimido y aquí tenemos dos tipos de compresión. Recomiendo la Zip, que es la más común, porque si elegimos la otra, igual no tenemos un programa adecuado. El Zip con Windows 10 lo descomprime automáticamente, sin ningún programa externo. Luego, aquí tenemos el tamaño de archivo máximo. Si nuestra biblioteca, por ejemplo, es de 4 GB y está seleccionado 2, pues entonces tendríamos dos archivos de 2 GB. Si lo quisiéramos en un solo archivo, pues ya tendríamos que poner 4. Yo antes puse, porque mi biblioteca tenía 110, puse 50 para tener 3 archivos y me salió error. Luego probé más tarde, puse 10 y sí que me he preparado el archivo. Lo digo por si os pasa, al poner 50 porque no queréis muchos archivos y tenéis una biblioteca grande, pues probad con 10. A ver si os pasa como a mí. Y bueno, pues ya le damos a crear exportación. Y ya nos dice aquí, pues que se está creando la copia de la música, vamos, y que nos avisará que puede tardar horas o días. A mí me tardó unas 4 horas más o menos. Y que enviarán un correo electrónico cuando esté terminado. Si bien, cuando esté terminado, puedes entrar directamente, como he dicho antes, sin tener que pasar por tu correo electrónico. Cuando venga ya a esta página, pues lo mismo, te aparecerá lo que hemos dicho antes y las que están terminadas te aparecerán aquí más abajo. Por ejemplo, la primera que hice que me salió error por poner archivos de 50, que dije antes. Y luego esta, ya que si fue exitosa, pues saldría así. Como mi biblioteca tiene un tamaño de 110 y puse archivos de 10 GB, pues me lo he dividido en 11. Luego pulséis en descargar en cada paquete. Y se descarga, no tiene más historia. Aquí tengo yo, para que veáis, descargados los paquetes. Se puede abrir cada uno de forma independiente. Porque las canciones que tengáis, pues, como que las va repartiendo en cada paquete. El formato es MP3. Y bueno, es decir que no podemos descargar un mismo paquete infinitamente. A la cuarta o quinta vez que descargas, más o menos. Ya te dice que lo has descargado muchas veces y tienes que hacer otra vez el proceso de exportación. Y bueno, pues, ya os he enseñado cómo se hace. Es bastante fácil. Y nada, me despido. Un saludo. Y, pues, ya os he enseñado. ¡Gracias!